Vale, pues la primera carta nos dice que necesitas nuevas estrategias. Haya el camino al amor y a la felicidad. Muy importante, haya el camino al amor y a la felicidad. Y para ello necesitas nuevas estrategias. Aquí dice, escucha la voz del niño que llevas dentro, juega y vive con sencillez. Estas dos cartas nos están dando una información muy importante porque a veces lo fácil parece complicado y lo complicado parece que es el camino correcto y para nada. A veces es tan fácil que no nos lo creemos y necesitamos complicarnos la vida para que las cosas sucedan. Sin embargo, esta carta precisamente te está diciendo eso. Juega y vive con sencillez, no te compliques tanto la vida. Con su fuerza sanadora te quiere tocar, llenar y proteger. La naturaleza te llama. El ir a la naturaleza, entre los árboles, hay una vibración muy elevada. Es muy importante que te conectes con la madre tierra y que tu vibración la eleves ayudándote y apoyándote de los árboles. Puedes ir a la naturaleza, encontrar un árbol, pedirle permiso, abrazarte para así descargar energía negativa y recuperarte. Y después de varias veces que tú haces este proceso, llegará un momento en que tu energía, tu vibración se elevará. Para que de esta forma vas a poder encontrar y saber, vas a hallar el amor en ti, vas a estar más feliz y sabrás de qué forma, ahí encontrarás las respuestas, de qué manera puedes cambiar tu vida. Porque tu alma te está diciendo a gritos, aquí necesitas un cambio. De esta forma te darás cuenta que todo es más sencillo de lo que nosotros nos complicamos la vida de mala manera. No hace falta, todo es más sencillo. Y muy importante, la naturaleza para que tú puedas ayudarte en esta situación, para que eleves tu vibración. Y rodeate de tus verdaderos compañeros, porque a veces salimos con personas que nos complican la vida de mala manera, solo por estar acompañados y esto no beneficia para nada. A veces pensamos que no podemos hacer nuevas amistades o estas mismas amistades lo ven todo muy difícil. Es decir, voy a poner un ejemplo, una persona que se va con sus amistades porque se encuentra solo o sola para llenar ese ratito, ese vacío, que nunca se llena. Porque con confianza le cuentas a tu amigo o a tu amiga qué es lo que te está ocurriendo. Y como no lo está viviendo en tus propias carnes, pues los consejos que te da no son para nada beneficiosos. Porque no entiende de qué va el tema, entonces como no está en tu piel no te puede entender. Y esto incluso te está más pronto fastidiando que beneficiando. Por lo tanto dice que abandones los círculos habituales y que te rodees de tus verdaderos compañeros. Y si eso significa irte a la naturaleza y rodearte de los animales, de los pájaros o de quien sea, de acuerdo, pero siempre y cuando a ti te haga sentir bien y que puedas ese amor expresarlo, aunque sea amando a un gato, a un perro, a un periquito, lo que sea, no importa. Pero sabes que el amor es recíproco. Tu libertad empieza allí donde termina el querer. El querer esto, el querer lo otro, eso, el estar queriendo cosas es para llenar un vacío. O sea, no hace falta querer nada, simplemente disfrutar de lo que se tiene. Es muy importante. Tener valor de ser libre y aprende en el aquí y el ahora. Es fundamental. Y no estar queriendo siempre algo más. Queriendo siempre algo más, siempre algo más. Y esto significa carencia. Por eso hay que ser agradecidos y disfrutar de lo que realmente se tiene en este momento y soltar ese querer. Ese querer, soltarlo. Porque además no te está beneficiando. Sea lo que sea. ¿Vale? Pues aquí te dejo este mensaje del alma. Y ahora nos vamos a ver cómo están las energías de la persona de tu interés. Y vamos a ver qué es lo que siente la persona de tu interés hacia ti. ¿Qué siente la persona de tu interés hacia ti? ¿Qué siente la persona de tu interés hacia ti? Bueno, esta persona veo que es un poquito dramática, por lo que estoy viendo. Y le veo en un momento que, dentro del drama, que esta persona se monta en su propia cabeza, veo que está replanteándose asumir sus propios errores o modificar los errores que haya podido cometer. Es una persona bastante soñadora, por lo que estoy viendo. ¿Y qué es lo que quiere? Ser feliz. ¿Qué siente? Que tiene que enmendar sus errores y lo que busca es ser feliz. Ser más generoso o generosa contigo. Esto es lo que se está replanteando esta persona. Que no ha sido lo suficientemente generoso o generosa contigo. Y esto es uno de sus propios errores. Por lo tanto, veo que esta persona está sintiendo eso, ¿no? Que tiene que abrirse, tiene que entregarse mucho más a ti de lo que ha estado haciendo hasta este momento. Tiene la capacidad para reinar si quiere. Y, claro, aquí lo que es muy llamativo es que, dentro de lo dramático o dramática que puede haber sido por su pasado o lo que sea, de cómo se han comportado otras relaciones con él o con ella, veo que esta persona está sintiendo que tiene que abrirse mucho más a ti, ¿no? Que tiene la capacidad de poderse abrir con totalidad y no tener ningún tipo de miedo a nada, ser generoso, ser generosa. Por lo tanto, aquí lo que nos están diciendo, que esta persona lo que quiere es abrirse mucho más a ti. Ser más gentil. Y que le perdones. Y que le perdones por conforme se ha comportado contigo. Veo que está totalmente arrepentido o arrepentida por la forma, podemos decir, ¿cómo diría? Es una persona que puede dar más. No sé si sería una persona egoísta, ¿no? Alguien que puede dar más, entregarse más y compartir más de lo que tiene con los demás, sin embargo, cierra su puño. Entonces, esto es algo que dice, perdóname porque he sido una persona que he cometido un error y quiero solucionar esto, perdóname, estoy dispuesto o dispuesta a abrirme mucho más. Es una persona que le gusta analizarlo todo en exceso. Ese es el problema que tiene esta persona. Entonces, claro, es una persona que es capaz de poder entregar todo lo que hay en su corazón, que veo que en su corazón hay mucho amor, sin embargo, también hay mucha tierra. Entonces, esto, la tierra tapa el amor y es lo que le hace tener esa preocupación de si se van a aprovechar de mí, si me quieren por el dinero, siempre ha tenido que estar pagando las faltas a todo el mundo, se ha cansado de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que llegas tú a la vida de esta persona, eres totalmente diferente porque además esta persona lo está viendo, que eres totalmente diferente a las demás personas con las que se ha cruzado y quiere pedirte ese perdón porque te ha tratado de igual forma, ¿no? O sea, es como que todo el monte es orégano y se ha dado cuenta que todo el monte orégano no es. Es una persona que le gusta analizarlo todo muy bien, pero el analizarlo muy bien también le lleva a cometer errores, como es el caso. Bueno, esta persona está continuamente en busca de sus propios sueños, siempre en busca de su propia felicidad y es como que siempre en el camino se encuentra algo que no le permite avanzar, ¿no? Y es como que al final todo lo que se le presenta lo aparta y todo lo que aparta quizás no sea justo como es el caso. Bueno, es una persona que busca su felicidad, pero al final lo único que encuentra es descontento con todo, ¿no? ¿Por qué? Por eso mismo, porque es una persona que se entrega, está feliz, cuando está feliz se entrega y luego se da cuenta de que esa búsqueda no ha sido la correcta y ha cometido un error. Y ahí entra el descontento, tanto que he estado dando y al final mira con qué me he encontrado, ¿no? Con todo lo contrario que estoy buscando. Veo que es muy buena persona, la persona de tu interés con quien estás lidiando es muy buena persona porque es alguien con mucha ilusión. Y las personas que viven con tanta ilusión de las cosas, al final esas personas que son tan soñadoras terminan metiendo en la pata, ¿no? Terminan siempre descontentos o descontentas porque están idealizando algo que al final no se está dando. Y este es el problema de esta persona. Pero esto que os estoy relatando es lo que esta persona le has hecho ver, lo que está sintiendo, ¿no? Que al final pagan justos por pecadores y que esa situación de estar siempre buscando, siempre buscando le lleva siempre a cometer errores porque siempre repite el mismo patrón. Esto a que le lleva a querer llevar el control de todo. Entonces, el querer llevar el control de todo le hace ser de una forma que realmente no es. Es una persona, es alguien bastante extravagante. Entonces, esa extravagancia hace que a su alrededor vengan personas interesadas. Entonces, claro, es algo que es una frustración que tiene esta persona hacia el mundo que le rodea en sí, ¿no? Porque tú date cuenta de todo lo que nos están contando. Una persona que se entrega y no recibe nada a cambio, pero en realidad, ¿qué es lo que está entregando? Bueno, pues esta persona entrega lo que tiene. ¿Y qué es lo que tiene? Material, tiene dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Está entregando amor? No, no está entregando amor por lo que estamos viendo. Solo da lo que sabe y lo que tiene. Entonces, esto es muy interesante. Porque aquí nos habla de una falta de amor propio y una búsqueda insaciable de la felicidad que piensa que con dinero lo puede solucionar. Y esto es una creencia. Ahí está la revelación que esta persona está teniendo. Bueno, veo que esta persona está preparada para ponerse en contacto contigo. Le ha servido para darse cuenta de muchas cosas. Y poder prosperar hacia tener una familia, ¿no? A tener ahí un legado. A prosperar y a estar con total seguridad de la persona con la que realmente quiere estar. Sin embargo, también te voy a decir una cosa. Es una persona que tiene varios caminos, tiene varias opciones. Por eso esa indecisión, esa confusión de qué es lo que hago, qué es lo que hago, no sé qué hacer. Se decepciona de sí mismo. Luego se arrepiente de tomar malos caminos. Mira, aquí te voy a decir una cosa. Esta persona te va a estar pidiendo perdón porque esta persona tenía varias opciones para poder estar y eligió la peor opción. Esta persona, estabas tú, ya había alguien más. Había una energía de tierra, una persona bastante llamativa, una persona muy extravagante, una persona con una alta calidad de vida, se le presentó, empezó a darle, a darle, a darle, a darle, le cegó los ojos. Y ahí es donde vino ese disgusto de esa situación en la que realmente eso que parecía tan bonito, tan bonito, tan bonito, no le hace feliz. No le hace feliz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, que conforme pasa el tiempo, se da cuenta del error que ha cometido queriéndote pedir a ti perdón, muy preocupado o preocupada por esto y ahí veo que esta persona está totalmente preparada para manifestar un nuevo comienzo contigo y a romper una creencia que esta persona estaba teniendo. Una creencia en cuanto que todo el mundo se quiera aprovechar de él o de ella y al final resulta que esto es un gran espejo porque se le presenta una persona adinerada que está todo el tiempo dándole, 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 acepta eso para luego caer en una gran decepción. ¿Te das cuenta del espejo tan grande que esta energía tierra le ha hecho a la persona de tu interés? No quieres que nadie se aproveche de ti, pero tú sí que te estás aprovechando. Entonces, ¿cómo ve ahora a esa energía tierra? ¿Cómo se está viendo a sí mismo? ¿Está entregando amor? Entonces, ahí llega ese, por favor, perdóname, esto ha sido a consecuencia de pensar en exceso que le ha llevado a cometer un gran error, pero que está totalmente preparado para poder enmendarlo, ¿no? Para, mediante ese perdón, ese arrepentimiento, poder tener ese nuevo comienzo. Porque todavía sigue creyendo que puede encontrar esa felicidad que anda buscando durante tanto tiempo. ¿Qué es lo que le lleva a la vida? A darse cuenta de que en realidad el amor es lo que vale y no la materia. Porque al final, ¿qué es lo que está buscando? La felicidad en la materia, pero no en el amor. Con este tropiezo, se da cuenta de que realmente el amor es lo que te da la felicidad y no la materia. Entonces, ¿qué está sintiendo? Una gran decepción, muy confundido o confundida y totalmente arrepentido o arrepentida. Porque no supo elegir bien. No supo elegir bien. Ahora vamos a ver lo que siente. Vamos a ver qué es lo que piensa. ¿Qué piensa la persona de tu interés hacia ti? ¿Qué piensa la persona de tu interés hacia ti? Es que aquí estoy viendo que ahí estaba esa energía a tierra cuando tú apareciste y esta persona estaba muy bien y era como si fueras a robarle algo. Aunque no fuera así, porque no es así. Pero eso era su mente, ¿no? Eso era lo que es su ego que le jugó esa mala pasada. Vamos a ver qué es lo que piensa. Hemos visto qué siente. Vamos a ver qué es lo que piensa. Siente mucho lo que hizo, desde luego. Vamos a ver qué piensa la persona de tu interés hacia ti. ¿Qué piensa la persona de tu interés hacia ti? ¿Qué piensa la persona de tu interés hacia ti? Pues que está pagando las consecuencias, evidentemente, de lo que ha ocurrido entre vosotros dos. No es para menos. Que eres una persona muy respetable, cosa que antes no estaba pensando. Tú date cuenta, decimos, ¿qué está pensando? Mira cuántas espadas. Todo aire. Esta persona tiene la esperanza de poderte recuperar. además veo que está con motivación de que así sea. Tú date cuenta qué cosas, ¿eh? Decimos, ¿qué está pensando? Y nos sale todas las energías de aire. Me encanta cuando hay tanta sincronía. Y tiene la... Está motivado, piensa que esa comunicación se puede dar entre vosotros dos. Y, por ende, esa oportunidad, ¿no? Piensa que esa oportunidad puede estar ahí para vosotros. ¿Está un poco celoso o celosa por si hay alguien más en tu vida? ¿Está proyectando el hacer un viaje para encontrarse contigo? ¿Tiene la capacidad suficiente para ello para recuperarte y pedirte perdón? Es una persona que trabaja mucho y se le retrasan las cosas a consecuencia de todo lo que le gusta analizar. Y es que también le estoy viendo analizando todo lo que ha pasado entre vosotros. Entonces, las consecuencias de que si tú puedes estar con alguien o no puedas estar con alguien, pues esto le desilusiona un montón porque es como que se viene abajo, ¿no? O sea, esta persona tendrá caridad conmigo, querrá hablar conmigo, tengo que tener valor, tendrá compasión hacia mí. Y ahí veo una situación en la que ya nos está hablando de que esta persona va a poner la fuerza de voluntad, el valor para poder compartir contigo y dejar de un lado lo que es el estrés, el desequilibrio en el que se encuentra y dejar de analizar tanto. Porque lo que veo es que está dándole muchas vueltas a la cabeza para tener un encuentro contigo, para ver si le puedes dar la oportunidad, para al mismo tiempo piensa que puedes estar con alguien y se aparece y no le das la oportunidad, pues tú fíjate qué martirio y bueno, muchas vueltas le da la cabeza, pero vamos a ver, en positivo y en negativo porque al igual que está pensando que tiene que ir, que tiene que ir, al mismo tiempo está pensando en si va, y si va, y tú estás con otra persona, y si va, y tú no le perdonas, y si va, pues se viene abajo, ¿no? Se sube, se viene abajo, pero finalmente veo que va a sacar el valor suficiente para tener ese movimiento positivo y poder decir y expresar qué es lo que siente hacia ti porque cree que es su propia responsabilidad, es decir, al final organizará su propia mente porque sabe perfectamente que esto ocurre porque ha querido, porque tú estabas ahí para él o para ella y fue él o ella quien preferió la extravagancia antes que el amor y ahora, pues, ¿qué es lo que pasa? pues que se encuentra en esta situación de indecisión que no sabe muy bien qué es lo que se va a encontrar, pero, bueno, al final pues es lo que hay, ¿no? Piensa de todo un poco, piensa de todo un poco, pero sabe perfectamente que está en sus manos la palabra, es como la piedra está en tu tejado y es a ti a quien te toca dar la cara, lo sabe perfectamente, pero le da muchas vueltas a la cabeza a ver de qué forma lo hace para aquí, para allá, lo hace de este movimiento, el otro movimiento, es como está ahí, podemos decir, en un bucle mental dándole vueltas insaciablemente a ver de qué forma puede hacer las cosas, porque sabe que ha metido la pata y hasta el fondo, vale, pues hemos visto qué piensa, hemos visto qué siente y ahora vamos a ver qué hará, qué acción tomará, qué acción tomará la persona de tu interés hacia ti, qué hará la persona de tu interés hacia ti, qué movimiento qué movimiento tendrá la persona de tu interés hacia ti, vale, vamos a ver, bueno, pues pedirte una oportunidad, desde luego, tomar acción para pedirte esa oportunidad, además veo que está totalmente guiado, guiada, ¿por qué? porque está totalmente enamorado o enamorada de ti, aquí tenemos los enamorados, es decir, las emociones están a flor de piel y aquí veo una relación, veo también que vais a tener una reflexión, vais a estar evaluando lo que ha ocurrido entre vosotros dos y ahí veo un renacimiento, ¿no? Una renovación de esa relación. Por lo tanto, veo que esta persona está preparada para mandarte una carta, para mandarte un mensaje, un email, un whatsapp, lo que sea, para ponerse en contacto contigo y porque sabe que es su responsabilidad, ¿no? Eso lo estábamos viendo, sabe que es responsabilidad suya, llamar a esa emperatriz, tomar acción hacia ti. Voy a poner las cartitas aquí que se puedan ver bien. Ahí está ese movimiento poderoso hacia ti, ese compromiso en el que llegáis al equilibrio, a una sanación entre los dos. Bueno, pues aquí veo que os vais a estar descubriendo a vosotros mismos porque esta carta del ermitaño dice aquí hay un autodescubrimiento de uno mismo de lo que es capaz y del amor que hay en su interior, ¿no? Aquí llega mucha sabiduría tras una comunicación que vais a tener os vais a dar cuenta de lo enamorados que estáis porque si pensáis que estáis enamorados no es nada a comparación de lo que realmente ese amor hay una gran pasión y wow así que estás de suerte ahí viene progreso vienen niños viene un cambio a vuestra vida tras esta renovación así que dice que seguro que sí porque esta persona viene muy apasionada para que le des esa oportunidad y ser apechugar apechugar con las consecuencias que puedan venir porque esta persona lo que viene es totalmente dispuesta a estar contigo pero claro asume las consecuencias de lo que pueda ocurrir por lo tanto es totalmente consciente de que quiere todo contigo pero también cabe la posibilidad de que tú con él o con ella no quieras pero veo que sí que aquí llega esa oportunidad porque aquí hay mucho amor mucho amor y esta persona te voy a decir una cosa va a estar en en un momento en el que va a estar siendo muy consciente y dándose cuenta de veo aquí un arrepentimiento muy grande veo un momento en el que va a estar descontento o descontenta consigo mismo por haber perdido el tiempo con cosas que no merecían la pena teniendo lo que realmente merecía la pena o sea ese arrepentimiento de la mala elección que tuvo va a ser muy consciente de ello y eso es muy importante porque una persona que pide perdón de boca para afuera queda todo en el aire pero una persona que está sintiendo desde el corazón ese arrepentimiento por esa mala elección eso es muy importante porque realmente el arrepentimiento es real así que a la velocidad del rayo aquí te va a estar llegando noticias de esta persona y además veo que vais a estar haciendo muchas cosas a la vez vais a estar proyectando o sea esta persona es como que lleva un un itinerario de todo lo que quiera hacer contigo bueno es como que lo lleva todo quiere hacerlo todo todo el tiempo que ha perdido pues lo quiere hacer todo de golpe o sea te va a venir como que le vas a ver una persona totalmente cambiada y decir bueno pero si antes no querías hacer esto ahora sé que quieres y vas a encontrarle totalmente cambiado o cambiada o cambiada que no